Durante 2017, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con cinco compromisos de gobierno de la actual administración, entre los que incluyen obras en Puerto Progreso, según se informa en un boletín. El comunicado señala que en el principal puerto yucateco se terminaron las obras del compromiso gubernamental denominado CG247, donde se invirtieron más de mil millones de pesos. Al parecer, el boletín se refiere a la construcción del viaducto alterno de la terminal remota de este puerto, que fue inaugurado en mayo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto y que permitirá el tránsito de camiones con carga sobredimensionada, tendrá una vida útil de 100 años y amplía la velocidad de salida de 40 kilómetros por hora. Entre las obras realizadas por la dependencia se menciona la construcción del nuevo puerto de Veracruz, considerada la obra portuaria emblemática más importante de los últimos 100 años y que tendrá el reto de movilizar más de 520 millones de toneladas de carga en todos los puertos del país.